Ay Regino, hombre, ¿cómo está la situación de dura? Está peluda, Diosito, peluda. De situación y verijara, está dura. ¿Qué diablos es eso, vos? La situación está muy dura. ¿Qué diablos, hermanito? La canteamos, fíjate, por ponerle a Juana Ramos, le pusimos la cagamos por salirnos de ese rancho, hermanito. También que estábamos ganando. También que estábamos allá con polaris, frisones y todo. De todo, mira, somos caballos, y nos quedamos sin el pan y sin el perro porque nada, nada, nada decimos, vos. Si nos quedamos sin nada, oye, si nos vamos para la United. Será, vos, yo ando buscando trabajo, fíjate, por aquí, por allá. Pero he visto que un montón de gente se ha ido. Y yo tampoco, yo no he encontrado trabajo tampoco. El hijo de la Ticha, la gente de la Tortilla, y ese fue para la United también. Y la Cipriama dejó todos los hipotes con la mamá, mira, y se fue el hizo esto. Dicen que a los ocho días, de esas, se van con un tal coyote. Yo no sé. Yo no sé. Ahí va mi lengua atrás. Con un tal coyote. ¿Y por qué se van con coyotes y se pueden ir solos? Yo no sé, vos, dicen que tienen que ir a fuerza con un coyote. Ese animal, ¿conocerá el camino, vos? Sí, hombre, los caballos y las vacas, las vacas se van solas. Yo tenía un caballo que se llamaba Mapachín. Ese conocía toditos los caminos. Llegaba solito a la casa, de veces era así el coyote, segurate, vos. ¿A dónde? Es la hija de la Victoria, la que mata a Chancho y la otra, así. Esa es, porque dicen que es como rarito, veo. ¿Cómo están? ¿Cómo está, bro? ¿Cómo ha estado su mamá? Ahí está, medio enferma. Figures de hombre, hoy me las saluda. Nosotros aquí estamos hablando de ver como la posibilidad de retacharnos, ¿verdad? Sí, nosotros queremos irnos de aquí. Aprovechando que el regino sabe hablar inglés, entonces nos vamos allá. Ah, ¿se quieren ir para la United? Sí, nos queremos ir. Pero es que miren, que no sé, aquí es un coyote. Nosotros, ¿qué diablos? Sabemos de eso, Igor. ¿Cómo lo hace el destino? Sí, miren que yo tengo el contacto. Yo conozco al mejor coyote del mundo. ¿Va a decir que usted conozca? De vez, vuelve. De vez, lobo. ¿Usted lo cómo se va a decir? Yo lo conozco, yo tengo el contacto. Si quieren, yo mañana les aviso a qué hora y aquí se reencuentra. ¿Será? Sí. Va, pues, hombre, pero tenemos que llevar real, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que sacar un préstamo allá donde la financiera, aquella que nos presta. Sí, hombre, vamos a pelear la finca. Vamos, pues, vamos. Entonces, mañana a esta hora aquí lo pelearamos con el coyote. Miren, a esta misma hora, sí. Vamos a ir ahorita a pelear la finca y a esta misma hora aquí en este mismo lugar, esperamos hoy. ¿Nos vemos? Sí, sí, da, dice, de vez, coyote, mejor coyote. Vamos, vamos, ahí nos vamos, ¿y por ustedes? Ya, pues. Ah, pues, mire, brother, allá vienen los clientes, mire. Ya sabe que me va a dar mi porcentaje. Claro que sí, así. Este muchacho, este muchacho. Bueno, hombre, ya vinimos. ¿Cómo estamos, hombre? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estamos, hombre? Son cumplidores, yo les dije exactamente a esta hora y vinieron. Miren, ¿y dónde está el coyote? ¿Dónde está el coyote? ¿Dónde está el coyote? Debe andar en los montos. ¿Dónde está el coyote? No me diga que se le escapó el coyote. No, este es el coyote. ¿Cómo así? Es el coyote. No, hombre, este es el coyote. Yo soy su coyote. ¿Qué les pasa? Tiene cara el coyote. Este día no tiene cara ya. Ah, pues, entonces, sí. Este es, miren, yo ya cumplí con traerlo con el coyote. Entonces, yo ya me voy. Ahí le damos los reales y todo. Sí, todo, pues, todo. Ahí es suerte de ustedes y que les vaya bien en su camino. Nos vemos. Adiós, bueno. Nos vemos, mamá. Me saluda la comadra ahí. Bueno, bueno. Va, pues. Adiós, adiós. Dale, pues, dale, pues. Bueno, bueno. Mira, mire. Bueno, muchachos. Yo soy su coyote. Ya saben que han mojado, ¿verdad? Y es cierto, quedamos mojados, regidos. Pero, ¿para qué no me guías? Mira, el agua, mira. Ay, Diosito. Ahí. Ahí. Ya estamos. Ahora un poquito. Ahí. Ya estamos listos. Es que no nos había dicho. Sí, hombre. No habíamos tardado. Y yo mojado, pues, todo el camino. ¿Qué está el camino? Vamos, vamos. Me tocó un largo viaje con estas dos personas. Apurémonos, que dice que eso es larguísimo. Lo bueno es que llevan reales. Ay, regino, Diosito. Ya estás ando viendo diablos en bicicleta, vos. Ay, yendo de esa jornada. Ay, ay, yéndome a trabajar para el justán y se me rompió más, hermanito. Uy, muchachos, no andan una gaseosa y ustedes, ¿no? Sí andamos, pero son de nosotros, ¿verdad? Sí. Real en mí, bueno, hombre. Dale uno, pobrecito, pobrecito, vos. Mira que él nos lleva, vos. ¿Cómo diablos le vas a negar una gaseosa? ¿Quién diablos te lleva, verdad, pobrecito? Dale, reino, apurate, sí. Este camino está largo, muchachos. Este camino está largo. ¿Verdad, mire? Tenemos que ahorrar energía, mire. Tome, lo que vemos, yo lo pongo. Tome, mire, ahí llevamos uno. Ay, sigamos caminando, vos. Ay, pues esto ya no aguanto, vos. ¿Cómo la vida me premia a mí? Antes caminábamos aquellos carrabales y ahora pagando igual. Mira, yo me recorría todas las fícaras y yo nunca tuve pagado ni un peso para caminar. Ustedes solo son quejarse, no me digan. ¿Y ahí qué les pasa? Miles de gente he pasado por aquí solo son quejarse, más bien. Ah, sí, claro. No andan algo a comer, más bien ahí que ando con una hambre yo. No andan algo a comer. Pero nosotros solo andamos los de los otros, figúres. Compartan. Llémonos un poquito, pues. Somos un equipo de todas maneras que andamos pasando la dura y la madura, ¿verdad? Sí, hombre, este camino está lajísimo, todavía está entero. A mí ahí nos comparten, figúres. Dale, pues. Caminemos. Ay, vos, ya no aguanto las patas vos. Uy, mira que este jodido no nos va a dar, no se la está tragando ella. Solo él se la está atrapando. ¡La mira, muchachos! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Tengo olor en los gringos, Diosito lindo! ¡Doltaqui! 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 ¡Ay, Diosito lindo! ¡Falsa alarma, muchachos! ¿Cómo? ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡No hay nadie! ¡No jodas! ¡Ay, este diablo vos! ¡Que le voy a hacer todas las caídas que nos pegamos! ¡No jodas! ¡Mandito, mira si es que ya está más rey que voy a quedar, hombre! ¡No hay nada! ¡Todo tranquilo, muchachos! ¡Ay, señor! ¡Ya tengo hambre, yo! ¡Ay, güey, tú y ya! ¡Si vos sentemos un ratito! ¡Tengo hambre, yo! ¡Comamos, pues! ¿Cómo que comamos, pues? ¿Cómo que comamos, dije? ¡Ay, andamos todos juntos! ¡Comamos! ¡Nada! ¡Ay, no, Regina, en el otro están, pues! ¡Sí, mamita, que voy a hacer todo esto, Diosito! ¡Ay, Gatín! ¡Mira, por suerte traímos comida! ¡Ay, sí, mira! ¡Vos, por suerte, hermanito, Lenín! ¡Qué rico, Regina! ¡Qué rico! ¡Llegó barco, llegó barco! ¿Cómo así que llegó barco? ¡Qué barco! ¡Somos un equipo, hombre! ¡Comamos todos juntos, hija! ¡Yo le voy a dejar! ¡Yo le voy a dejar! ¡Tranquilo, ya! ¡No va a dejar! ¡No, pregué! ¿Qué le pasa, calmajado, ya? ¡Todo vos, todo nos ha pedido! ¡Mirá, lobo! ¡Tocito, mira! ¡La gaseosa nos la quitó! ¡El jugo, el agua! ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Todo eso, hermanito lindo! ¡Ah, qué barbaridad, mirá! ¡Ustedes solo son quejarse! ¿Qué les pasa? ¡Mirá, vos solo hartando! ¡Téngan, ve, coman, ve! ¡Coman, ve! ¡Hombre! ¡Y yo llegando con hambre, también echando las tripas! ¡No, aguanto yo las tripas! ¡Ahí en la finca, yo no aguantaba hambre, por lo menos comía tortilla, José! ¡Tanto que pagamos para venir a aguantar hambre, ¡Mirá, estábamos mayores en la finca! ¡Mirá, los ocho mil dólares entre los dos reinos! ¡Ocho mil dólares! ¡Mirá, los ocho mil dólares! ¡Mirá, los ocho mil! ¡Mirá, los ocho mil! ¡Mirá, pues, tomo un negocio! ¡Ya no se votó! ¡En verdad, somos caballos! ¡La cagamos! ¡Yo sé esto! ¡Sí, es que cada día la cagamos más de aquí conmigo! ¡Mira cómo es harta nuestra comida! ¡Mira cómo quitársela la va! ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! ¡Ay, regindo para qué diablos nos venimos! ¡Vamos, le pasó! ¡Venga, venga, venga! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Púñese! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos, Diosito! ¡Ay, perdón! ¡Me siento muerto! ¡Ay, de fe! ¡Ay, de fe! ¡Me siento muerto! ¡La bravo! ¡Mira, borrón! ¡Ese diablos sirvo! ¡Ese diablos miramos! ¡Si le quedó como dedo en el anillo! ¡Figurante eso del coyote! ¡Ese diablos miramos si le quedó como dedo en el anillo! ¡El dedo es el nombre de coyotes! ¡Ya viste que todos nos coyoteó! ¡Todos nos pasó coyoteando todo el viaje! ¡Este está peor que aquellos hombres que van, beben guaros! ¡No ponen ni un peso para guaros! ¡Y ahí están en el Playboy! ¡Mira, tomándose fotos y poniéndose aquí! ¡Y con rolas de esas del rancho de México! ¡Igualito hasta ese diablos! ¡Igualito! ¡Mira, esos animales dos veces coyotes! ¡Nos coyotean todos los que traemos! ¡Y los reales! ¡Y los coyotesan los reales! ¡Ocho mil dólares! ¡Nos quiera, Diosito lindo! ¡Ay, mamá! ¡Qué tremendo de coyotes! ¡Caminemos! ¡Caminemos, caminemos que vamos a llegar! ¡Ay, ya no aguanto, Diosito! ¡Ya no se forman! ¡Ay, ya no aguanto! ¡Ya no aguanto, hermanito lindo! ¡Bueno, muchachos! ¡Ah! ¡Yo ya cumplí con mi deber! ¡Yo ya los traje al río! ¡Y esto no nos pasa! ¡Ah, no! ¡Es que ese es otro negocio aparte, ya! ¡No nos pasa! ¡Es cierto, es Río Bravo porque ya andan los perros guardianes! ¡Mira, esos son los perros fronterizos! ¡Mira vos, Regino! ¿Será que esos no entiendan esos perros? ¡No, ellos solo hablan inglés! ¡Solo en inglés hacen caso esos perros! ¿Qué dicen? ¡The dog English! ¡Inglés perros en inglés! ¡Oh, diablo, hermanito! ¡Hablarle vos, hermanito! ¡Porque no nos muertan! ¡Vos sabés el vero rico! ¡Cherak dog! ¡Cherak dog! ¡Cherak dog! ¡Cherak dog! ¡Así, verdad! ¡Es tan largo, no hacen caso! ¡Ay, no, Regino! ¡Yo ya no aguanto! ¡Parece que chapié como 50 manzanas! ¡Qué cosa, Regino! ¡Esto de aquí ya no dejen el río Bravo! ¡Ay, es que naden como siren allá! ¡Y no incluyen neumáticos, salvavidas, lanchas, nada! ¡Eso es dinero aparte! ¡Regino, aquí está una llanta! ¡Si se van a cruzar en esa llanta! ¡Crúsense! ¡Arrieguen su vida! ¡Si se quieren unir como el Titanic! ¡Húndanse! ¡Pero yo ya cumplí con mi deber! ¡Yo ya me voy! ¡Ustedes pues! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias, Don Coyote! ¡Nos fuimos! ¡Bien puestos! ¡Ese nombre tiene ese diablo! ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Permanito lindo! ¡Todos unos coyoteos! ¡Y aguas, Regino! ¡Diosito! ¡Ahora a cruzar, María! ¡Ay! ¡Hay que poner esas técnicas de natación que hacíamos allá! ¡Por el sueño americano, Regino! ¡Todo por el sueño americano! ¡Todo por el americano! ¡Por el sueño americano necesito para dejar de ser pobre! ¡Diosito lindo! ¡Vámonos! ¡O te voy en inglés! ¡Practiquemos de allá! ¿Quién lo sabe? ¡One! ¡Two! ¡Tri! ¡Esperate! ¡Quítémonos esto! ¿Sabes por qué? ¡Es cierto! ¡Porque es muy pesado y nos puede hundir! ¡Entre más pesado! ¡Ay no Diosito! ¡He llevado a mí! ¡Una faja de cuero de caballo! ¡Vámonos! ¡Mira que esto se ve hondo! ¡Esta se ve en negro el fondo! ¡Mira! ¿Qué vamos a hacer? ¡Condriguemos allá! ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¡Ay vamos a hacer las primeras personas que nos encontremos! ¡Los cheles! ¡Nos van a entender rapidito! ¡Es que hay hay jaguares al otro lado! ¿Cómo estás? ¡Ay Diosito! ¿Y será que esos señores quieren que nos entiendan? ¡No nos van a ver la cara de indio! ¡HELP! 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 ¡AH! ¡Diosito! ¡Juan! ¡HELP! 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 Los, los! ¡Nievo! 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 ¡Nievo!